Segunda Segunda Ya Y Samba Y el cuello del pie como está puesto Ahora si este pie está delante O está al frente Más fácil Agárame Agárame No Si este baja Este estuve A la hora que baja Estuve Pero en el momento que estuve Yo me toca a él Tiene que haber balance ¿Verdad? Peso Peso Sube Peso 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 Pero no solamente va a subir Va Acá Mirá Y estoy volcándose allá Si Cuenta Peso 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 Peso